Cuando cerca y lejos se vuelve importante para tu cotidianidad. Dicen, o al menos yo recuerdo que a mí me decían, que la mejor escuela es la que te queda más cerca. ¿Cómo aplica esto en los negocios? Es decir, aplica, vamos a investigarlo. Hoy vamos a hablar de Nearshoring aquí en Sin Duda Hashtag Asesorat. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos todos y todas a Sin Duda Hashtag Asesorate. Yo soy Luis Octavio y agradezco el favor nuevamente de su sintonía. E incluso quienes nos están mirando desde redes sociales también por estar nuevamente con nosotros. Transmitiendo desde el Club de Industriales a quienes agradecemos el habernos prestado, el facilitarnos esta locación aquí en la biblioteca. Para platicar este tema que ya mencionamos en la introducción, de Nearshoring, como cada martes me permito darle la bienvenida a mi asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás? Hola Octavio, muy buenas, muy buen programa. Bienvenidos también a este espectacular momento en donde vamos a tener un gran personaje con nosotros hablando de Nearshoring. Es algo novedoso, actual y muy pronto que tenemos que ya estar trabajando en ello. Correcto. Nuestro invitado, queridos y queridas, es Enrique Zorrilla, actual presidente de la cancha. Digo actual y hago esta acotación porque tiene en su historia de vida una serie de cargos en el sistema financiero que le preceden y que no son nada menores, permítanme contarles, como director general en Scotiabank para México. También estuvo en BBVA, en Banamex, perdón. Estuvo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Vamos, le precede una currícula muy amplia. Y por supuesto, qué personalidad para platicarnos sobre esto. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Mil gracias, un placer estar aquí, muy a tus órdenes. Tenemos una gran oportunidad de tocar este tema que nos es tan importante en estos momentos y en particular para nuestro país. Y además celebrando los 40 años con la Cámara Canadiense en México. La verdad es que es una Cámara relevante para este tema de Nearshoring, pero en general para lo que es el país y el mundo de los negocios y el mundo de las empresas. Hoy no se puede concebir un negocio si no está considerando el ambiente global y desde luego nuestra relación con Canadá y con Estados Unidos. Así es. Bueno, pues tenemos mucha tela de dónde cortar. Yo creo que si les parece bien, podemos arrancar por el concepto mismo de Nearshoring. Para quienes tal vez no están tan familiarizados con él, podríamos arrancar explicándolo si nos haces favor, mi querido Enrique. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que uno de los diagnósticos más importantes que se dan como consecuencia de estos tiempos inéditos que hemos vivido como consecuencia de la pandemia es la confiabilidad de la proveeduría de distintos bienes y servicios. Y en ese contexto empieza a prevalecer el tema de mientras estés más cerca en todos los sentidos geográficamente y además con una serie de definiciones que coincidan en términos de tus necesidades, es preferible a proveedores que son, digamos, o más lejanos o con otro tipo de criterios de operación. A eso se le llama Nearshoring. Nearshoring son esta proveeduría de productos y servicios confiable, cercana geográficamente, pero cercana también en una serie de procesos, de comunicaciones, de transportación que permitan una continuidad en la producción. Hasta una suerte cultural, creo yo. Sin duda. Porque de pronto no es nuevo, que hemos escuchado en los negocios, la famosa maquila, el offshoring, la famosa maquila, pero que regularmente tiende a darse o tendía a darse al otro lado del planeta, ¿no? Y con lo que esto representa, un mindset, una ideología distinta, horarios distintos, costumbres diferentes, que eso de alguna manera también involucra al momento del negocio, de operar el negocio. Y esta capacidad de hacerlo con probablemente dentro de tu misma zona geográfica, llamándose continente, en fronteras, en cercanías, las bondades que esto lleva. ¿Y por qué hoy día, Salvador, esto es fundamental en el mercado mexicano? Sí, ya lo decías tú muy bien. Y en este resumen, el concepto que pusiste en la mesa, pues la escuela o la mejor escuela es la más cercana. Y justo el concepto que ustedes manejaron es lo que busca esta situación del Nearshoring y hoy los negocios. En la medida en la cual estés más cercano a tu proveeduría e incluso a tu mercado, vas a poder satisfacer de mejor manera las necesidades de ese mercado y vas a poder optimizar costos, eficientar procesos y, desde luego, ser más eficaz y rentable en lo que es tu operación y en el desarrollo de tu negocio. Y me parece que hoy, derivado de esa situación y la bendición que tenemos como país de estar cerquita de Estados Unidos y de Canadá, que son fundamentales en este proceso global y que son países que están y siguen creciendo y están encabezando la carrera de los negocios, pues nos ponen un momento idóneo, estratégico, sin precedente, para poder aprovecharlo. Enrique. Completamente de acuerdo. Yo creo que, es más, estamos llamados a tomar muchísima ventaja justamente de nuestra presencia geográfica y, además, de la integración que ya tenemos de una serie de procesos. Recordemos que una muy buena cantidad de los productos que exportamos no son productos terminados, son productos que viajaron a México una o dos o tres veces en distintas fases de producción para finalmente acabar siendo un producto terminado, como puede ser un automóvil o una televisora, este tipo de productos, en donde determinadas piezas se originaron en México, viajaron a Estados Unidos y al Canadá, regresaron con alguna adición en el proceso de producción y así se fue construyendo el producto final. Eso muchísimo más se facilita justamente con una vinculación geográfica de aduana, de transporte, de comunicación, que la cercanía verdaderamente favorece. En una primera lectura, y tú me dirás si es correcta o por dónde redireccionamos, dos factores se dieron muy puntuales para poner también este tema sobre la mesa. Uno es el replanteamiento del Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del norte, con Canadá y Estados Unidos, y otro, sin duda, la pandemia, tema de pandemia y de poder hacerte de materia prima lo más pronto y lo más cercano posible para poder también dar respuesta a las necesidades que surgieron en ese instante. Sin duda, sin duda, vamos, el T-MEC como tal, yo creo que es el fundamento de la competitividad de los tres países. Quiero recordar en la declaración conjunta que hicieron los presidentes Biden y López Obrador en la visita que hizo el presidente mexicano en julio de este año, hace unos cuantos meses, una de las declaraciones era que justamente Estados Unidos, Canadá y México se constituían como una potencia económica, cuya competitividad recibía justamente en el tratado y en la manera en que ese tratado lo impulsáramos aún más de lo que ya ha crecido. O sea, es una realidad que tenemos un atributo en esta vinculación geográfica, pero es un atributo que ya es una realidad hoy y que tiene una potencialidad hacia adelante espectacular todavía más. De acuerdo. Entonces, sí, creo que la pandemia hace todavía más importante, es parte del diagnóstico de la pandemia, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro y eso invita a tener proveedores y suministros más cercanos, insisto, confiables y que en última instancia respondan a necesidades eventualmente con más urgencia entre los distintos socios comerciales. Totalmente. Sí, fíjate que antes de iniciar con este programa, con esta entrevista, con esta plática, estuvimos platicando de diversos temas, entre ellos el fútbol. Y curiosamente, en este Neil Shoring y en esta relación comercial y de negocios que tenemos México, Estados Unidos, Canadá, pues se viene el mundial que va a celebrarse casualmente por estas tres naciones y en un evento global. Y esto es parte de lo que hoy en día está sucediendo y que los tres países estamos tomando como un punto de ventaja y de crecimiento para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra gente. Y eso es fundamental. Como es lo que tú acabas de decir, Enrique, el tema del T-MEC. Y ahí hay que empezar a tener, obviamente, mucha precaución para que estas reglas que ya planteamos en este T-MEC sigamos construyendo para fortalecerlas, para respetarlas, y pues desde luego también para que esto nos permita interactuar y fomentar la relación entre nuestros países. Ahí hay que meterle precisamente apoyo en este tema. Como país tenemos algunas situaciones que mejorar, en este caso que aclarar también, y seguramente los gobiernos, nuestro gobierno en México va a hacer lo necesario para sentar las bases que son indispensables para esta buena relación entre los países. Permíteme tomar la palabra unos momentos, mi querido Salvador, porque vamos a hacer una primera pausa aquí en esta charla con Enrique Zorrilla, que se está poniendo buenaza. Vamos a hacer este break, mis queridos y queridas. Esto es sin duda Hashtag Asesórate. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, y en el bloque anterior estábamos retomando o poniendo sobre la mesa de conversación temas del T-MEC, mi querido Enrique, donde justo hablábamos de lo relevante que se vuelve o que empieza a tener conclusiones, empezar a esclarecer el panorama. Y fuera de micrófono nos compartías palabras referentes a esto, si gustas también compartirlas con nuestra audiencia. El T-MEC es sin duda, al menos desde la perspectiva de la Cámara de Comercio en Canadá, un mayúsculo atributo para los tres países, y en ese sentido la completa implementación del T-MEC, su fortalecimiento, sentimos que va en línea de un fortalecimiento de las economías de los tres países y de Norteamérica como región. Y en ese contexto sabemos que estamos en proceso de una serie de consultas que es un mecanismo de revisión, de solución, de controversias, de puntos de vista, y en donde la actividad entre nuestra Secretaría de Economía, la licenciada Buenrostro, y la embajadora Tay americana, y la ministra Inc. de Canadá, han estado en consistentes comunicaciones, en vías de lograr esos progresos para resolver las cuestiones pendientes que en ese sentido se tengan, particularmente en la parte de la energía, minería, en el caso de Canadá es muy importante, ahora también del comercio del maíz amarillo, que yo creo que es importantísimo. Y se sigue trabajando, ya se esperan resultados, o debiéramos de contar con resultados en fechas próximas. Comentabas, Enrique, también en el intermedio, que bueno, además del NIR Shoring, hoy está, o debemos aplicar el ALI Shoring, lo definiste muy bonito. Platícanos este concepto que es indispensable hoy. Que además fue un pase raso al pie, a razón del tema mundialista, mi querido Enrique. Así es, la verdad es que bueno, más claro ni el agua, vamos a ser socios en el próximo mundial, y somos socios en el temerio. Entonces, una vertiente que cada vez más profundiza el concepto de NIR Shoring, es que no solamente sirve estar cerca, sino sirve ser socios, es decir, más que NIR Shoring, estamos buscando ally Shoring, es decir, ser aliados porque no nada más nos une una geografía, no nada más nos une una realidad económica, todo el comercio internacional entre nuestros países y los flujos de inversión, sino nos une también retos como la migración, retos que están en el temerio, como es el desarrollo de la parte sur sureste de nuestro país, retos como la seguridad de la región, los procesos de violencia que tienen que ser resueltos, y que se está trabajando en ellos. En esencia, socios confiables, socios que coinciden respecto a valores y principios como Estado de Derecho, democracia, una serie de elementos que van de la mano de esta conceptualización de Norteamérica como una potencia económica geográfica. Hemos hablado en ocasiones, Salvador, en materia de negocios, en materia profesional, que no siempre, o sea, tienes que ser amigo de tus co-workers, ¿no? O sea, pues a veces es una estricta trabajo y relación de trabajo en la que si de suerte el de enfrente, el de al lado te cae bien, pues qué fortuna. Pero esto viene como a enriquecer la conversación, porque esto es llevar precisamente en el contexto de hacer negocios con tu vecino, pero además una suerte de que tengas estos vínculos culturales. Evidentemente los económicos resaltan por obvias razones, pero los culturales, materia de migración, hoy día el intercambio en nuestros países es cada vez más latente y la presencia de mexicanos en estos países, como de estadounidenses y canadienses en México, ha hecho un mix de culturas interesantísimos. Y hay que irse a dar una vuelta en Tijuana y en algunas zonas muy particulares donde es más palpable la presencia de nuestros socios comerciales para recibir estas buenas costumbres que además se trasladan al tema de los negocios. Claro, es decir, continuando con tus comentarios, digamos el flujo de personas, tanto por razones de trabajo, en el caso de Canadá de trabajadores que van por tiempo determinado para efectos de ciertas labores allá sumamente valiosas, el flujo turístico de personas implican una convivencia cultural de muchas formas. Reconocíamos hace unos días que el 90% del brócoli que se consume en el Canadá es de Guanajuato, ¿no? Esto, insisto, es de las grandes raíces que tenemos de tipo social, de tipo cultural, que se derivan de relaciones comerciales. El fútbol, ¿no? Nos está uniendo en el nuevo mundial. Acabamos de tener un juego de fútbol americano acá. Más del 50% de la población americana, cuando menos una vez al mes, come algún tipo de elemento mexicano, de la cocina mexicana. Es decir, en ese contexto, la integración es mucha más allá de estrictamente flujos económicos, ¿no? En esencia, hay seres humanos que están en esa medida trabajando esos flujos económicos, culturales, sociales, entretenimiento, muchos otros elementos. La parte académica también. La parte académica. Toda la migración en ambos sentidos que se está dando en materia educativa para también no solamente la formación per se, sino la parte cultural, o sea, lo enriquecedor que se vuelve también la oferta que tiene México. Así es. Y a su vez, la oferta que Canadá y Estados Unidos representan para el mercado mexicano, que también está interesado en ir a aprender su cultura y su conocimiento. Saludor. Sí, y aquí es donde también nosotros ya en el mundo de los negocios, como empresarios, como emprendedores, como funcionarios, como ejecutivos, como trabajadores, debemos de empezar a visualizar lo que debemos hacer. Y me parece que algo de lo que debemos hacer en este caso como emprendedores y empresarios es aprovechar este momento, invertir en investigación, en capacitación, en entrenamiento, en todo lo que sea necesario para que esta oportunidad de negocio no se nos escape. Enrique, en la Cámara me imagino que justo están buscando esa situación. Tal cual. O sea, insisto, creemos que el TEMEC es un atributo para los tres países, como mexicano, es un atributo también importantísimo para México. Acabamos de vivir tiempos dificilísimos, inéditos, de encierro, de una depresión económica importante. Tenemos hacia adelante retos de inflación y de una recesión que confiamos que pudiera ser suave, pero que pareciera ser inminente que tenemos enfrente. Y sin embargo, tenemos esos recursos en los cuales recargar. Una mejor inversión, mayúsculos, los mercados, procesos de crecimiento en los que debiéramos de insertarnos, que no lo tiene cualquier geografía per se. No, lo tenemos nosotros como país y otra vez como socios en un tratado como sí. No es cosa menor, perdón. No es cosa menor. Y aquí es donde viene la innovación del empresario y del mundo de los negocios. Tienes que innovar para identificar justo las necesidades que las empresas estadounidenses y canadienses requieren para posicionarte en ese momento y ser su proveedor, aprovechar esa necesidad. Y hoy se está viendo, hace algunos días estuvo por acá Elon Musk visitando y evaluando la posibilidad de invertir en Nuevo León. y se abren muchas puertas y oportunidades para empresas, para empresarios, para negocios. Creo que ahí tenemos un buen stake también para degustar en la mesa porque te vamos a pedir que nos cuentes qué tendría que estar viendo el mercado mexicano para jalar esa tensión todavía con mayor ahínco, el punto fino, digamos. Pero por el momento hagamos una breve pausa si les parece bien, tomemos un fresquito y regresamos a sin duda hashtag asesórate no se nos vayan. Chao. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working Working for you www.glworking.com De vuelta en sin duda hashtag asesórate. En el bloque anterior estábamos platicando sobre puntos relevantes que justo hablamos de este famoso stake que íbamos a poner en la mesa donde de manera metafórica le íbamos a pedir a Enrique que nos dé estos puntos finos sobre puntos relevantes que tendría que estar considerando el mercado mexicano y también áreas de oportunidad. tal vez esto que no se está logrando y que deberíamos de poner el ojo en. Mi querido Enrique, por favor. Yo creo, yo empezaría diciendo hablando de Neil Shoring y hablando de Ally Shoring ningún país es más ganador que México. Esa es una enorme oportunidad que tenemos que maximizar en ese sentido promocionando a nuestro país y a sus habilidades y a su calidad. Una de ellas es su población y su población trabajador, es decir, hoy el trabajador mexicano es un trabajador calificado. Hoy hecho en México significa calidad, calidad de primerísimo nivel competitivo a nivel internacional, que no era lo mismo hace 20, 25 años. En ese sentido hemos transformado muchísimo nuestra actitud de trabajo y desde luego nuestros procesos de producción, la calidad de nuestra materia prima, los tiempos de entrega. esos son elementos fundamentales para tomar ventajero. Me parece que una gran oportunidad que tenemos también hacia adelante sí está en el desarrollo de una mayor infraestructura, mayores carreteras, mayores instalaciones portuarias, hay grandes inversiones ahora en Veracruz, por ejemplo, Manzanillo, las aspiraciones que tenemos en la comunicación ferroviaria me parece que van a ser críticas para un mayor desarrollo de esta potencialidad. Yo dejaría esos dos temas como una gran, gran cualidad y una gran, gran oportunidad del desarrollo de nuestro ingreso. De acuerdo. Aquí, Enrique, me fascina esto que estás planteando. Todos debemos de trabajar en esta oportunidad, hacer la realidad. Y es desde el empresario, el inversionista, aportando capital, desarrollando el negocio, haciendo estrategia y todo lo que le corresponde para que se aprovechen los negocios que derivan de este concepto de nursery. Desde luego, también, la parte del capital humano. En este caso, todos los que trabajamos dentro de una organización, aportando toda nuestra capacidad, nuestro talento, nuestro conocimiento, nuestra experiencia. No nos podemos quedar dormidos. Es el momento de trabajar con todo para aprovechar esa oportunidad. Y, finalmente, no queda ni debe quedar fuera, en este caso, la participación de nuestro gobierno, apoyando, como bien apuntas, en el tema de infraestructura y poniendo todas las condiciones necesarias para que empresarios, trabajadores, talento y todo se una para aprovechar este gran momento. Y hablabas también de una recesión económica que sí, o sea, se ha rumorado mucho, pero si algo nos puede ayudar a pasar esa recesión económica o a no sufrirla, es este concepto de near-shoring. Y, pues, es definitivo, estamos en el momento idóneo para ponernos las pilas y arrancar. Completamente de acuerdo. Y, yendo de la mano de tu comentario, lo ampliaría también a decir dentro de uno de los elementos en los que tenemos todos que trabajar para tomar mayor y mejor ventaja de esta oportunidad. se ha hablado muchísimo al respecto es el Estado de Derecho, en la claridad de las leyes, las inversiones, sobre todo las inversiones en infraestructura, las inversiones de capital, no son inversiones especulantes, no son inversiones a 30 o a 60 o a 90, son inversiones de largo plazo y en ese sentido necesitan el compromiso del socio, justamente. Y ese compromiso se da en la claridad, en la consistencia del Estado de Derecho y de las leyes que rigen, no justamente esa vinculación a través del trato. Sobre estas bases me gustaría preguntarte y con la cercanía que tienen ustedes tanto con el empresario canadiense como con el empresario mexicano, ¿cómo percibes esta relación de negocios? ¿Cómo percibes que, digamos que un poquito sacando la bola de cristal, aunque no quisiera que se malentendiera esta analogía, pero ¿qué percibes que viene para el próximo año en la relación comercial puntual entre Canadá y México? Yo, es decir, yo quisiera recordarles que ya Canadá es el segundo inversionista a nivel como nación, el segundo inversionista extranjero más importante de este país, alrededor de 48 billones de dólares. Esto ha pasado, esto ha crecido en los últimos 25 años a partir de NAFTA. una relación de México con cualquier país que tuviera un valor de 48 mil millones de dólares sería considerado, sería considerada extraordinaria. Y no es que no lo sea con Canadá, es extraordinaria, pero me parece que todavía es joven, es incipiente, hay muchísimo más hacia adelante. En ese contexto, incluso las relaciones del país, la relación bilateral sigue construyéndose paso a paso, se acaban de iniciar los diálogos económicos de alto nivel también entre las autoridades mexicanas y los canadienses, cosa que no se tenía antes. Entonces, yo diría que hacia adelante y en particular el año que entra y resueltas estas controversias que se están de alguna manera trabajando con los mecanismos que se definieron como socios en el TEME, esperaría un continuo crecimiento no solamente en el flujo económico, sino también en aspectos como el turismo, aspectos culturales que hemos hablado, vinculaciones en otros aspectos de la cotidianeidad, de la relación entre nuestra sociedad. ¿Ves algún mercado, alguna industria en particular que debe de estar bien alerta? O sea, y hago esta pregunta como muy puntual porque mucho se ha hablado cuando ponemos en la mesa el nurturing, una de las industrias que inmediatamente salen a la plática es la automotriz, ¿no? Y esto, bueno, ya no es reciente. Sobre estas bases, ¿has también encontrado en la relación Canadá-México algún sector particularmente que debería de estar bien atento? Yo te diría, nosotros estamos pensando, estamos percibiendo cinco áreas muy importantes de desarrollo. Ya hablaste con la con la electromovilidad como una tendencia, como una realidad que ahí viene. Nuestra nuestra industria automotriz y de autopartes sin duda, ¿no? Tendrá, experimentará una evolución, una evolución tecnológica de procesos y en ese contexto qué mejor que con estos aliados, ¿no? Y de la mano de esta, de esta, de estas sociedades. Entonces, en la industria automotriz sin duda va a haber un crecimiento y un desarrollo muy importante. Que por ahí hay una apuesta de la parte de transformar el negocio, de la parte de combustión a la parte eléctrica y México se vuelve crítico, muy atractivo para traer toda esa inversión aquí o verla pasar de frente. Así es. No, imagín, de ahí más que nunca el Nishore y más que nunca trabajar en él. Exacto. Allí está la oportunidad de nuestro país y de nuestras empresas. Hoy hemos carecido o no hemos avanzado tan fuertemente como en otras áreas en el tema de tecnología. Hoy tenemos que aprovechar justo y ponernos a la vanguardia en el tema de tecnología porque esto nos va a permitir ser más competitivos y tener mayores oportunidades y ese es un tema que debemos desarrollar. Y el otro punto que también comentabas me fascinó porque el tema del Estado de Derecho es algo indispensable y lo vemos en el tema de la energía, el tema corporativo, en el tema fiscal, en el tema financiero, todo eso es y debe de ponerse las bases claras para las operaciones. Pero también hay un nuevo tema, sostenibilidad, el tema que es el medio ambiente, el tema relacionado con la sociedad, la parte social, capital humano y finalmente el tema de establecer un gobierno corporativo en las empresas y con los gobiernos y entre los países para sentar las bases de un Estado de Derecho o un Estado de Gobernanza que sea óptimo para el manejo de los negocios. Sin duda y ágil y promotor pues de la inversión ese Estado de Derecho. De acuerdo. Entonces autopartes, autopartes, yo diría, desde luego ya lo mencionaron, energía limpia es importantísima, en la Cámara aspiramos a que la integración de Norteamérica genere para los mexicanos energía limpia, energía barata y energía abundante. Recién acaba de ser una empresa canadiense, digamos, ganó el concurso para un gasoducto que irá de Tuxpan hasta Cazacualcos y toda esa parte que tradicionalmente se ha tenido esta, digamos, esta deficiencia endémica en términos de la disponibilidad de gas para el desarrollo industrial va a estar ahora adecuadamente suministrada. Eso yo creo un magnífico ejemplo. Desde luego también la minería, la inversión canadiense en minería ha traído al país best practices en todos los sentidos, no solamente tecnológica, geológica, sino adicionalmente en el desarrollo comunitario y la protección ambiental. Yo creo que hay mayúsculas oportunidades en agronegocios, no hay tecnologías tanto de riego, de productividad importantísimos para, en donde además el agro mexicano ha crecido extraordinariamente de manera consistente y con gran fuerza y finalmente sí la parte educativa. Hay más de un centenar tal vez dos de memorándums de entendimiento entre universidades y instituciones educativas mexicanas con Canadá y este flujo tanto académico como de estudiantes me parece que va a seguir desarrollando y creciendo. permítanme hacer nuevamente una breve pausa ya que nos fuimos con estos cinco pilares estamos en sin duda hashtag asesorate no se nos vayan ya regresamos. si tu negocio necesita capital somos tu mejor amigo Cumpel Capital te ofrece arrendamiento financiamiento crédito factoraje movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida visítanos en cumpel-medio capital.com Cumpel Capital seamos Cumpels de negocios se acerca la meta de este programa vamos llegando ya muy muy próximos al final en el bloque anterior estábamos platicando con nuestro invitado Enrique Zorrilla sobre industrias o sectores que se pueden ver beneficiados a partir de la relación puntualmente Canadá con México y fuera de micrófonos nos hacías ver todavía un par más que no mencionamos en el bloque anterior y si gustas pues vamos a recordarlos con mucho gusto bueno uno de ellos es sin duda la industria farmacéutica que en Canadá tiene además un desarrollo tecnológico y de seguridad ¿no? de primerísimo nivel o es práctico en México un socio de la cámara muy estimado es Zapotex con una gran participación en esta industria ha sido fundamental incluso en la proveeduría de medicinas básicas y bueno muy emblemático muy emblemático desde hace muchos años muy vinculado con el desarrollo en el Bajío Mexicano el sector aeronáutico aeroespacial con Bombardier de hecho lo que en su momento fue el área de capacitación de esta empresa de Bombardier hoy es una universidad la Universidad Aeronáutica de Bajío Querétaro en fin ahí también hay yo diría mayúsculas posibilidades de desarrollo increíble pues ya y regresando un poco al contexto de nuestra entrevista de esta charla que hemos tenido contigo hablábamos que justo este año se celebran 40 años se celebran se festejan 40 años desde la llegada de la cámara canadiense a México y esta alianza comercial estratégica de negocio pero también de amistad que ha representado este punto de partida decíamos a manera de augurio los primeros 40 años y sobre estas bases pues platicanos también cómo ha sido la agenda tu agenda la agenda de tu equipo de trabajo celebrando el 40 pero también lo que viene lo que tienen en puerta la cámara tiene yo creo que en ese contexto dos grandes marcas México y Canadá en ese contexto la vinculación de estas dos mayúsculas marcas nos permite augurar un crecimiento hacia adelante tenemos alrededor de 300 miembros activos más de 1200 amigos y patrocinadores estamos presentes en occidente en Bajío en México tenemos consulado también me refiero a la embajada en Monterrey donde hay también una actividad de una asociación cercana canadiense que estamos vinculándonos y en ese sentido digamos hacia adelante seguiremos siendo un ambiente de networking que permita una mayor comunicación la mitad de los miembros son empresas mexicanas que están llevando proveeduría a Canadá o que tienen socios canadienses o que son socios mexicanos en empresas canadienses alrededor del 90 a 95 por ciento de la relación con Canadá todavía se da fundamentalmente con las provincias de Ontario digamos Toronto y Quebec Ottawa Montreal Quebec existen grandes oportunidades con British Columbia con Calgary digo con Alberta con Saskatchewan que están por todavía desarrollarse y en ese sentido la cámara debe de servir como una vinculación la relación con México está fundamentalmente vinculada del Bajío hacia el norte con estados como Zacatecas Sinaloa Hermosillo Sonora Nuevo León Coahuila el Bajío Mexicano tenemos todo todavía por desarrollar en otras áreas del país particularmente sur y sureste vinculando inversión mexicana e inversión canadiense producción mexicana y producción canadiense es nuestra doble digamos la dualidad en esos objetivos nos definimos como una comunidad responsable de negocios y en ese contexto promovemos ese networking esa relación promovemos una toma de decisiones más educada a través del trabajo de 11 comités que tenemos tanto sectoriales como temáticos y que permiten a nuestros miembros en ese sentido hacernos saber sus preocupaciones que comunicamos junto con otras asociaciones a nuestras autoridades pero que también damos de regreso hacia nuestros miembros despráctices que se dan a lo largo de nuestra comunidad de negocios y ese es el plan para el año que entre los años pero si quiero destacar esto que estás señalando Garrido Licona nosotros como firma pertenecemos a la cámara canadiense y aquí destaco esto porque no es una cámara única y exclusivamente para empresas canadienses es una cámara para empresas que quieren hacer negocios networking lo acabas de señalar muy bien con empresas y con inversión canadiense en donde se abren muchísimas oportunidades y bueno además del networking lo que destaca es el tema de los comités nosotros participamos en varios comités de ellos el comité legal fiscal el comité de comercio exterior y así sucesivamente pues te dan esa riqueza como empresa para identificar esos puntos estratégicos en donde tú puedes participar y ahí sí debo destacar que la cámara es muy muy activa y lo ves en los temas de las sesiones los webinars los comunicados la actividad que tienen con las autoridades y sin equivocarme yo creo que son una de las cámaras y asociaciones vamos por finalmente lo integramos empresas más activas y con mejores resultados a nivel empresarial y ahí sí debo reconocer muchas felicidades por esta por esta acción constante que están haciendo y por estos 40 años sí para nosotros fue fue un año muy muy significativo fue un vamos la cámara se funda en el 82 que podría decirse un año de crisis en nuestro país en septiembre octubre no es el tema la cámara está para el mediano y largo plazo y por eso tomo muy en cuenta lo que acabas de decir son solamente los primeros 40 esperamos muchos más y para eso seguiremos trabajando y te agradezco muchos comentarios y sí invitar a a las empresas incluso las personas físicas que forman parte de tu auditorio a que nos consulten y eventualmente evalúen la conveniencia de vincularse con nosotros que no solamente es la parte de negocio sino la parte cultural social tienen exactamente tienen una oferta que no se remite exclusivamente a vincularse de manera comercial por llamarlo de una forma sino la oferta es mucho más amplia y creo que coincido con lo que ambos apuntan agradecer además tu presencia el día de hoy Enrique la disposición y a la cámara el que siempre nos han arropado y nos han puesto la mesa para también compartir el pan y la sal con ustedes a propósito de lo que hicimos previo a esta entrevista una reflexión final para irle dando ya cierre a esta entrevista esta charla mi querido Enrique tal vez lo que diría es todos hemos experimentado y yo creo que de manera esforzada en algunos casos difícil incluso personal o familiarmente estos dos años terribles inéditos de la pandemia ya salimos de alguna manera factiblemente siga habiendo batallas por enfrentar en la parte de la salud pero creemos que esta guerra ya está ganada y que lo que ahora queda hacia adelante es no solamente tomar ventaja de esta oportunidad sino tomar ventaja de esta oportunidad porque nos conviene porque es construir una economía y una sociedad me parece más fuerte en el corto plazo y más fuerte consistentemente hacia adelante de acuerdo pues te invitamos a que te quedes al último bloque del programa que es la B-Movie nos despedimos queridas y queridos no se nos vayan ya regresamos brevísimamente no tenemos el futuro seguro pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro KHB Agente de Seguros consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores y permitas que el futuro te tome por sorpresa te tome por sorpresa KHB Agente de Seguros haz lo que amas asegúrate www.khbseguros.com ahora si rectísima final del programa y ustedes queridas y queridos saben que eso significa el bloque taquillero con mi querido Dani Bowe bienvenido Dani muchas gracias por darme este pequeño espacio para platicar de la business movie de esta semana el día de hoy les voy a platicar sobre un proyecto porque es una película documental experimental la cual un par de artistas suecos quisieron seguir el inicio o desde el inicio que se realiza un podómetro así se llama el aparato electrónico en Suecia quisieron seguir esta cadena hasta que se vende en China este documental es el más largo de la historia ya que dura 37 días estamos hablando de que este proyecto o esta película dura 877 horas la verdad no pude verla completa ya sabrá por qué pero esta la pueden encontrar en su página web la verdad no está muy divertida pero es un experimento muy grato porque yo le estuve adelantando y la verdad siguen con una cámara todo el trayecto de la logística de un aparato electrónico desde que se crea hasta que se vende entonces vemos todo lo que representa esta logística y la verdad a veces vemos como los productos ya aparecen en nuestra mesa sin pensar de dónde viene y todo lo que tuvo que pasar este producto a mí se me ocurre hacer una serie de esta extensa película para empezar y volviendo y creo que aquí Enrique seguramente tú nos darás también comentarios pues obviamente este es el reflejo de cómo un proceso un producto tarda en llegar desde un país a otro país lejano y cómo hoy eso lo podemos reducir en 877 quizás a una película de dos horas probablemente a través del Nip Shoring a través del Nip Shoring Sí, sin duda es importantísimo como un producto a la postre ya los proveedores involucrados en el quehacer de ese producto en el nacer de su producto pueden participar varias veces en distintas fases para finalmente nosotros tener un podómetro al final Y deseamos también que nos pone en el escenario de agradecer estas relaciones de negocios cercanas para poder abatir digo, hay veces que no lo puedes librar de ninguna forma pero bueno retomando el tema del programa muy interesante Dani Hay una frase que me gustaría compartirles por parte de los creadores en la cual mencionan que el mundo digital no sega del mundo físico y el mundo físico hoy representa un gran reto el tema de la logística entonces ahí se las dejo véanla si quieren si tienen 37 días libres te recomiendo que la puedan ver para que la puedan Y esto que estás comentando Dani lo estamos viendo hoy con la situación de los chips y por ejemplo en el ámbito automotriz hoy estamos tardando para poder recibir los automóviles que ya compramos inclusive De acuerdo Entonces por ahí va Mi querido Dani Muchas gracias Cuídense mucho Salvador Garbido Márquez Un placer Enrique Mi querido Enrique Un placer estar aquí Muchísimas gracias y arriba el Atlante Vamos ahí todavía Queridas y queridos Esto es Sin Duda Hashtag Asesórate Nos escuchamos la próxima semana Chao Bye Un placer Un placer Un placer Un placer